Mira que emplear indocumentado trae uno que otro problema con los federales. 150 mil. Está loco. Cine Latino y OnDirect TV presentan La Cocina, una comedia que no te puedes perder. Nos tienen en la mirilla a todos. Hay un gente encubierto trabajando en la cocina. Bueno, pueden hacer conmigo lo que quieran. La Cocina, sin cortes comerciales. OnDirect TV, Canal 201. La Cocina, sin cortes comerciales.